Camilo Eduardo Gajardo enfrentó por más de cinco horas a la justicia. En su única intervención dijo ser obrero de oficio, de ahí el más oyente de la audiencia, por una investigación que comenzó en enero de 2017. Se le acusó de seis ataques y doce delitos. El joven de 28 años respondió con un sí cuando el juez le preguntó si entendía las imputaciones, el mismo que dictaminó no mostrar el rostro de Gajardo. Los delitos a formalizarse marcan en el contexto de actividades que concretan prácticas antisistémicas violentas. La defensa dijo que la detención de Gajardo era ilegal, estuvo por lo menos cuatro horas en tránsito, entre la captura, constatación de lesiones y el traslado a la comisaría, además de no tener asesoría legal en ese periodo. Fiscalía argumentó la orden de detención emanada en contra del imputado, aunque reconoció que la balacera y muerte de cinco personas en Puente Alto retrasó las diligencias, finalmente el tribunal la declaró legal. Esta es una investigación bastante contundente, no es una investigación que se base solamente en presunciones, sino que es en base a antecedentes que en este estado incluso procesal están en un estándar de juicio oral. Para el Ministerio Público, el imputado actuó de forma premeditada en cada caso, siempre con una conducta terrorista y violenta, buscando solo provocar daño, incluso la muerte. Así comenzó la enumeración de hechos, los artefactos que no explosaron, el despachado a Luis de Grange y los instalados en la Universidad Raúl Silva Enríquez y la Facultad de Agronomía de la Universidad de Chile, más el artefacto al interior de un bus del Transantiago. Y los paquetes que sí detonaron, el enviado a Oscar Landeretche y el dejado en un paradero del Transantiago en Providencia. Que ha afectado de esta manera la vida de muchas personas, de muchas personas no solo inocentes, sino que muchas personas humildes y modestas, como las que han estado esperando locomoción colectiva. Camilo Cajardo fue captado por cámaras de seguridad. Actuaba, según la Fiscalía, en solitario vistiendo ropa ancha, incluso mascarillas, caracterizado así ocultaba su rostro. A veces cambiaba la vestimenta y siempre se movía en Transantiago. En tres de los ataques, la policía encontró restos genéticos del imputado, los que fueron contrastados con familiares. La evidencia correspondía en un 99,9% al acusado. Lo que nos sitúa entonces, no solo como colocando el artefacto explosivo o enviándolo, sino también como confeccionando este aparato explosivo. Los artefactos explosivos, según la investigación, eran de confección artesanal. Contenían pilas, baterías, cables eléctricos, pólvora, ampolletas, tubos metálicos y algún sistema de retardo. Ante la primera manipulación, la detonación era inminente. Algunos de esos elementos fueron encontrados en su habitación. El allanamiento permitió incautar baterías, huinchiladoras, guantes, máscaras blancas y niple, además de ropa usada en uno de los ataques y recortes de prensa del atentado contra el Anderreche, junto a una revista de corte anarquista. Lo relevante es que ya había otro artefacto en el fondo en preparación y que solo faltaba incluir las etapas finales del mismo. Como la pólvora, Camilo Cajardo quedó en prisión preventiva por un plazo de 150 días. Su familia no quiso hablar, estaba disconforme. Creen en la inocencia del hoy imputado. Está sufriendo, inventando. Sí, pues sí, creímos en la inocencia de él, porque lo conocimos. Que lo están inculpando, nada más. ¿Un culpando? Nada más. ¿Cuál es su posición? Nada más, que lo están inculpando, nada más. ¿Están viendo que una madre... Es un malo, sí. Pero lo están inculpando. Él es inocente. La investigación continuará. Por ahora, Camilo Cajardo es considerado un peligro para la sociedad. Su fuga también quedó recuido en la Unidad Especial de Máxima Seguridad de Gendarmería. Unidad Especial de Máxima Seguridad.